Hablando del tema, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, presentó el tan adelantado, tan cantado ajuste al registro de desaparecidos en México. Separaron en varias categorías a los desaparecidos y, a fin de cuentas, bajaron el número. El número de desaparecidos lo bajaron de 110 mil a 12 mil. De 110 mil a 12 mil. ¿Cómo llegaron a esa cifra? De un universo total de 110 mil 964 personas desaparecidas, el gobierno restó ya 16 mil 681 localizados. Aquí englobó a las personas localizadas con vida y a las que encontraron en registros de actas de defunción. Además, quitaron 1 mil 951 registros de desaparición duplicados. Hasta aquí todo bien. Sin embargo, borraron de un plumazo al 32% del registro, equivalente a 36 mil 22 personas desaparecidas. El argumento dado para borrarlos fue que no se tiene ninguna pista para comenzar su búsqueda. Sí tienen identidad, pero no se tienen indicios para buscarlos, según la propia secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. A esta cantidad, el gobierno restó también a 17 mil 843 personas, que tienen ubicadas por información de programas sociales o vacunación, pero que no han logrado contactar en persona, es decir, que no tienen una prueba de vida. Y finalmente quitaron otros 26 mil 90 registros, de los que no tienen datos suficientes para saber si están desaparecidos o si ya fueron encontrados. Y así, el gobierno federal pasó de 110 mil 964 personas desaparecidas a 12 mil 377, tan solo un 11% del registro original. Obviamente inició una campaña con mentiras, que se estaba manipulando el registro, que lo que se trataba era de borrar desaparecidos y aclarando que, número uno, pues no estamos desapareciendo desaparecidos. Número dos, no se ha borrado ni se borrará ningún registro. Los esfuerzos han estado enfocados en la búsqueda y en la localización de las personas desaparecidas. Y entonces México pasó de ser el país de los 110 mil desaparecidos al de los, de por sí, una cifra muy alta, 12 mil, 12 mil desaparecidos. Nueve de cada diez personas que en los registros oficiales estaban desaparecidas, hoy dejaron de estarlo de una forma u otra. ¿Es confiable este nuevo registro? Habrá que revisarlo en detalle. Pero hay casos como este que vamos a ver que desatan muchas dudas. Es el caso de la joven Nimbe Celéndez Cepeta, desaparecida desde mayo de 2019 en La Paz, en el oriente del Estado de México. Con registros así, se construyó el nuevo registro de desaparecidos, dado a conocer hoy. ¡Gracias!